Antonella Rocucho y Lionel Messi eran los más esperados de los Laureus Sports Awards. Por eso, cuando llegaron, fue toda una revolución. Ambos y, especialmente la empresaria, causaron sensación con sus looks. La esposa del futbolista eligió un vestido de YSL que dejó como siempre a todos los presentes con la boca abierta. Antonella Rocucho lució el vestido con capucha de punto de crepe. Según la web oficial de la firma, se trata de un vestido largo con capucha confeccionado en viscosa de origen responsable, con detalles drapeados en el cuello y espalda abierta. Su precio es de 3.990 euros. Por otro lado, Bárbara Ruiz, la estilista de Antonella Rocucho, señaló en sus redes que los accesorios, aros colgantes y muñequeras, eran de Tiffany Coe. Como peinado, la esposa de Lionel Messi optó por una ponytail con trenza. Al outfit Antonella Rocucho le sumó unas sandalias con plataforma. Y, en cuanto al make-up, se inclinó por colores naturales que destacaban sus ojos. Sin dudas, una vez más, fueron la pareja de la noche. ¡Suscríbete al canal!